Y el chavismo se toma varias calles bajo la consigna de que hay que defender lo ganado. Venezuela vive una semana de movilizaciones. En este marco, este sábado se tiene previsto un concierto por la paz. Veamos los detalles. No es un batallón, pero se parece. Ocupan las calles para evitar que las llamadas guarimbas, esas protestas violentas de corte fascista que asolaron el país en el 2017, vuelvan a apoderarse de Caracas. Para venir a decirle al mundo que aquí hay una democracia, que nuestro presidente Nicolás Maduro tiene quien lo defienda. Por eso ocupan la ciudad, la recorren y la bailan rumbo al Palacio Presidencial de Miraflores. Y vivimos en paz, que es lo que se quiere. Como la oposición que supuestamente dice que ganó, sigue echando broma y han matado gente y todo. Y eso no lo entiendo yo, pues. ¿Cuál es el odio que ellos sienten hacia los chavistas? Que no debería de ser. Porque todos somos hermanos. Chavistas o no chavistas, todos somos hermanos. Porque somos hijos de Dios. Y es que atacar a todo el que parezca chavista es parte del llamado de las guarimbas. ¿Qué es parecer chavista, ser negro, ser pobre o indígena? ¿Acaso no es eso racismo y clasismo? Pues sí, todos ellos y ellas saben que pueden ser atacados. Y se defienden así, con alegría, construyendo paz, dicen. Hoy nos encontramos todos los motorizados, los caballos de hierro, el silbón, los sindicatos. Nos han querido satanizar que somos los colectivos. No somos hombres trabajadores de paz de las líneas de mototaxi que respaldamos a Nicolás Maduro. Una semana de marchas todas las tardes. A defender lo votado, aseguran, pero también lo ganado. Y sin duda, lo propio. Estamos nosotros, las campesinas y los campesinos del CLAS, los voceros campesinos que acompañan la seguridad agroalimentaria de este país. Bueno, que los americanos quieren aferrarse, que nosotros hicimos trampa. No, el presidente es un hombre que es demasiado honesto para hacer trampa. Nosotros los venezolanos estamos llenos de amor, de cariño, de felicidad para el mundo. Si ellos quieren nuestro petróleo, si quieren nuestro petróleo, tienen que comprarlo. No deben de llevárselo así a la cañona. Bromean con lo de las actas, porque ya está en curso el proceso judicial en el que los que acusan fraude tendrán que probar sus denuncias. Mientras tanto, el chavismo marcha. Es el acta probatoria de que el triunfo lo obtuvo el pueblo de Venezuela para el mundo. Nicolás Maduro los esperó en Miraflores, en sus patios, y habló desde el balcón de Chávez. ¿Querían saber la verdad? Pues está el tribunal para la verdad. Cae la noche, el palacio presidencial ya se cierra, pero Carmen no para de bailar. Nos vamos y Carmen sigue bailando. Afuera, a solo 20 metros del palacio presidencial, este es el panorama. No hay caso, los venezolanos son felices a toda costa. José Rondón y Paola Drágnic, Telesur Venezuela.